Organización Electro Boys Yo que soy México Gozar Una cumbia desde la ciudad de Cholula Se llama la cumbia de las campanitas Zupango, tierra de cumbia Bailen el último tema porque ya nos vamos, gracias Maldito de la cortina ¿Cómo la goza? Gozar Que se prepare Parman Que chupetón es Diga el sonido Parman, no el barman Parman El sabor Ya nos estamos congelando Organización de madera Rolas, güero González Peligüero Reyes Carpinteiros Las Guapas El ingeniero que baila El bombe Organización España La bala del tanque Pero pregúntenle cuando baila Cuando se pone bien briago Solamente baila Si no, búsquelo en el YouTube De dígame El último saludo Organización indesustible Organización Electro Voice USA México Dema para mi compadre Ramiro El famoso coreano Y su esposa Coreano Ramiro Ramiro Coreano Y mi toquellito César Gracias ¿Qué chupetones? Vaya, vaya Vaya La colonia S.A. Osa El borrego Familia Trejo Gracias Tenemos a la venta El disco volumen 2 Más música Sonido Barma ¿Quién queda con ustedes? Tenemos el disco Volumen 2 En la calva roja Paro, paro, paro ¿Quién queda ¿Quién queda No? Cuíén queda Volumen 2 De la calva roja S.A. Osa La volumen 1 S.A. Osa Gracias. Gracias. Gracias.